Música Nosotros somos garantes de la dignidad, los derechos de las personas y así se le van a preservar, así se le van a proteger. A partir de este momento el que dará en nuestras manos a través de la Dirección de Investigaciones Criminales obviamente le van a interrogar, le van a preguntar por los casos en que estaba siendo buscado para ser puesto a disposición de la justicia a través del manejado procurador fiscal de acá de la provincia de México. Música Nosotros somos garantes de la dignidad, los derechos de las personas y así se le van a preservar, así se le van a proteger. A partir de este momento el que dará en nuestras manos a través de la Dirección de Investigaciones Criminales obviamente le van a interrogar, le van a preguntar por los casos en que estaba siendo buscado para ser puesto a disposición de la justicia a través del manejado procurador fiscal de acá de la provincia de México. Música 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 Música